Es un placer tener a Julio Lamas con nosotros, vamos a pedir un aplauso. Maestro, gracias Julito querido. Muchas gracias. Un placer tenerte hermano, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien. Qué lindo, voy a charlar con vos de varias cosas, pero básicamente entre las cosas de las que voy a charlar es de la sociedad en la que estás viviendo, estás dirigiendo la selección de Japón, qué belleza eso, me atrapa, me vuelve loco la posibilidad que la vida te dio. Sí, la verdad que es un cambio gigante, somos totalmente distintos nosotros como sociedad con respecto a la japonesa y bueno, ha sido para mí en estos cuatro años una experiencia zarpada, desde el punto de vista personal y profesional. Ahora me vas a contar un poco de tu vida, vamos a hacer un repaso de tu vida, pero también contame un poco, empiezo con esto. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te quedas allá? ¿Cuántos meses al año? ¿Cómo es tu trabajo dirigiendo la selección de Japón? Mitad y mitad, estoy seis meses en Japón y seis acá en periodos de 45 días, dos meses, más o menos así. En periodos de 45 días, dos meses, pero completas un semestre allá y un semestre acá. Un semestre allá y un semestre acá. ¿Y vivís en Tokio? En Tokio. Vivís en Tokio. ¿Y ahora, por ejemplo, te quedás hasta cuándo acá? Hasta mayo. Te quedás hasta mayo y después te volvés. ¿Siempre en Tokio viviste? Siempre viví en Tokio. Siempre en Tokio. El entrenamiento, sí, pero no estudié el idioma como para aprenderlo porque la verdad que tuve que poner mi energía en conocer el básquet japonés, la cultura japonesa. Pero vos sos un tipo además que absorbe cultura porque Lamas tenés una intelectualidad muy particular, siempre sos un tipo que se abre a los lugares donde vive. Tenés un hijo viviendo en Japón, ¿no? Uno de tus hijos trabaja allá, dirige básquet en Japón. Tomás. ¿En Shizuoka? En Shizuoka, está en Beltex, Shizuoka, sí. Es ayudante, es segundo entrenador, un entrenador argentino de Facundo Muller y, bueno, él es entrenador de básquet y periodista deportivo. Qué labura, me vas a contar un poco de tu hija que también estudia comunicación social y es más chiquito. Escucha, no sé cómo es ahora, hace unos años Tokio, en Tokio no sobraban metros cuadrados, no sobraban. Un departamento grande eran 35 o 40 metros cuadrados, más que eso, no había. O sea, y las camas, bueno, había tatamis, o sea, tenés cama, tenés vida occidental, tenés costumbres occidentales, o dormís en tatami y tenés departamento chiquito. No, yo tengo una vida occidental adaptada a la vida japonesa en mi casa. ¿Cómo sería eso? A ver. Y bueno, yo en cuanto a mi casa, puertas para adentro, la alimentación... Perdóname, te hace un ruido el micrófono, gira el cable, por eso lo van a tener que cambiar. Bueno, ahora lo hacemos, dale, contame. ¿Qué me decías? La alimentación, lo que consumo en cuanto a cultura o información, yo sigo manteniendo hábitos y costumbres, además de participar de algunas de las japonesas. Pero en tu vida adentro, o sea, en tu casa tenés una mesa como acá y tenés una cama como acá, dormís en una cama común y corriente, dormís en tatami. No, no, no. ¿Y te descalzás para entrar a otras casas? Sí, en la mía ya y en las otras también, en las otras obviamente porque... Pero en tu casa ya tomaste la costumbre de descalzarte. Sí, porque ya está armada así, cuando entrás a tu casa vos tenés un lugar donde están puestos los lugares para ponerlos calzados y... ¿Pero el piso es especial? ¿Es un piso...? Es un piso de madera, de una... ¿Pero por qué se descalzan? ¿Por una costumbre? Sí, es parte de la cultura, tiene que ver con higiene, tiene que ver con no llevar la tierra de fuera dentro de la casa, que la realidad en Japón no hay tierra en ningún lado, porque la calle parece que estuviera... Están limpia, ¿no? Recién terminada. No conozco ningún lugar del mundo más limpio que Japón. Recién Ale también me lo decía cuando fueron con Boca, que es una ciudad silenciosa. Para el que no conoce, pensás que es un ruido terrible y me decís que nada, nada que ver. Para hablar de un lugar donde hay 10 millones de personas viviendo, 20 trabajando, y la circulación de gente que hay es muy silenciosa, por la tecnología aplicada a todos, a la vida cotidiana también, ascensores, coches eléctricos, trenes, hacen menos ruido que en otros lugares. No hay bocina, no hay bocina. No hay tocabocina, la gente es muy respetuosa, no invade el espacio del otro de ninguna manera. ¿Tiene más paciencia o no? Sí, sí, son otros tiempos. ¿El sushi también es más rico? Bueno, a mí me gustaba antes de ir, ¿viste? Hay otra variedad de pescado, pero es arroz y pescado. Acá nosotros nos metemos sabores que nos gustan. La salsa de soja. No, el queso, el queso filadempia, la palca. Allá es arroz y pescado, nada más. Claro, pero bueno, por ahí podés comer, yo he llegado a comer de pez lobo, ponele, que el tipo que el chef que te lo hace tiene que tener un capítulo. Ahora que te voy a corregir, entra, Anita, entra, corregímelo en vivo, por favor. Solo que te pido que le levantes a penitas del cable atrás, porque me vuelve loco y raspa todo el tiempo. Entra, Anita, entra, está en televisión en verdad. Entra, entra, por favor. El cable gira y me golpea todo el tiempo y me hace un ruido infernal. Ahí está, gracias, Ani. Yo lo único que sé decir es arigato, y nunca sé si es japonés o si es chino lo que yo digo. Es gracias. Arigato. Es gracias. Arigato, es gracias, en japonés. Más formal, domo arigato, y muchas gracias, arigato gosai. A mí me encanta la cultura, y ahora pasamos a hablar un poco de tu vida, pero lo último que te pregunto, hay un libro para todos los que estudian de cultura japonesa, si no me equivoco, se llama La espada y el crisantemo. Lo escribió cuando se estaba definiendo la Segunda Guerra Mundial, la oficina de guerra de Estados Unidos, el Pentágono y la oficina de guerra, le encarga a una antropóloga, creo que se llamaba Ruth Benedict, le dice, escúchame, no se rinden, no se rinden, los estamos masacrando y no se rinden, después terminan tirándole dos bombas atómicas, pero no se rinden, hacernos un informe, le dicen a Ruth Benedict, que era antropóloga, hacernos un informe, le dicen los soldados, los jefes, los generales, hacernos un informe de cómo son estos japoneses, porque no se rinden. Y la mina escribe La espada y el crisantemo, en donde dicen que los japoneses son dulces y ahí es una diferencia entre sociedades de la vergüenza y sociedades de la culpa. Por ejemplo, nosotros somos sociedades de la culpa y ellos, básicamente los occidentales, somos sociedades de culpa y ellos son sociedades de la vergüenza, no se rinden, les da vergüenza rendirse. Y en el libro indica justamente que son una mezcla de todo, son dulces, pero son agresivos, son picantes, como tienen que ser picantes, pero tienen una condición artística enorme, son amables, son educados, les da vergüenza, tienen también una cuestión de que se sienten avasallados si los mirás a los ojos, no sé, de alguna manera. ¿Cómo es vivir con japoneses? ¿Cómo son? En el día a día, ¿tus jugadores, los dirigentes? ¿Qué te dice eso, el día a día? Y bueno, vos fuiste describiendo varias cosas de la cultura japonesa, la cual yo tuve que vivir un proceso de adaptación. ¿Lo tuviste que vivir, Julio? Sí, sí, tuve que conocer, entender, adaptarme y después empezar a funcionar. Y durante el primer año, muchos días, estaba perdido, viste, llegaba al final del día por ahí frustrado y pensaba, bueno, ¿podré ayudar? ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? ¿Que no los entendías a veces? Claro, había veces que no encontraba el camino para que, bueno, yo lo traslado un poco todo al deporte, jugábamos mal, perdíamos y no encontraba el camino para poder ayudar al equipo. Pero cuando perdían, ¿cómo vivían perder? ¿Lo sufrían? Sí, de otra manera, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Lloran? No, siempre las reacciones son mucho más tranquilas, más silenciosas, pero también a veces, bueno, les da vergüenza la mirada de los demás, es muy importante y a veces pierden la confianza y entonces esto en el deporte es recontra importante para la próxima vez tratar de ganar. Y bueno, tuve que hacer todo un proceso de adaptación, porque el que fui allá soy yo, entender un poco todo y después elegir las batallas, ¿viste? En el primer momento yo había hecho de entrada un cambio en el promedio de estatura, era evidente cuando ya estudié la oferta antes de ir. ¿Son altos? No, pero había que subir el promedio de estatura con el que jugábamos, la condición atlética se veía. ¿Pero cómo subís? Si ellos étnicamente no son altos, ¿cómo conseguís a poner ese salto? No, ponés los más altos que tenés a jugar, los cambiás de posiciones, yo cambié jugadores que jugaban de 5 a jugar de 4, de 4, de 3. ¿Pero el más alto cuánto te mide? ¿Tenés uno de 2.20? No, pero hay dos jugadores de 2.7 metros y nacionalizamos un jugador de 2.10, puse un pibito de 2.5 metros cuando tenía 19 años, que ahora está en Washington Wizard en la NBA. Mirá vos, lo pusiste vos al pibe de jugar a 10. Claro, yo lo voy a ver jugar en diciembre del 2017 y termina el primer tiempo en Gonzaga y le digo al director deportivo, tiene que jugar ya, Rui. ¿Cómo se llama? Rui Hachimura. Le digo, tiene que jugar ya, Rui. Me dice, cuando termine la universidad, porque la edad es muy importante, es una jerarquía. Y le digo, es 10 veces mejor que lo que estamos poniendo. ¿La edad es una jerarquía, te dijo? Claro, en Japón la jerarquía es sagrada. Vos pensá que en Occidente la jerarquía está un poco obsoleta, allá la jerarquía y los viejos son sagrados. Entonces, bueno, nada, me preparo para la siguiente reunión cuando vuelvo y yo no puedo decir que las jerarquías no son sagradas porque yo no puedo cambiar la cultura japonesa ni la sociedad ni el deporte. El respeto al mayor es único. O sea, es único. Ale, un jugador de mi equipo va de contraataque, acá, ¿no? Tiene 25 años, tiene la pelota el de 34 y él le dice, Koske-san, señor Koske, pásenme la pelota, le dice. Y el otro le dice señor a este. Entonces... Mentira. ¿Le dice señor, pásenme la pelota? Koske-san, claro, eso es la cultura. Y no lo pueden romper, le pueden decir, pásame la, nada. Te cuento un par de etapas. Entonces, ahí cuando volvemos, hay una reunión de management y digo, la jerarquía es muy importante y hay que respetarla, pero en el basque la jerarquía no es la edad. La jerarquía es lo que hace el jugador adentro de la cancha y si ganás o si perdés. Y no le estamos respetando la jerarquía a Rubi. Bueno, conversación, ¿no? En japonesa y larga, ¿no? Todo manipulador. Y dicen, bueno, está bien, vamos a citarlo para junio. Y debuta este con 19 años, con la fortuna de que ese día debuta uno de dos días, Nick Faseca, que nacionalizamos, y este chico de dos metros cinco y le ganamos a Australia. Por primera vez en la historia le ganamos a Australia. Ah, entraste en la historia grande ya de entrada. No, no, no es que entre en la historia. Sí, bueno, ganaste a Australia. Ahí estábamos 0-4 y encontramos un partido que nos hacía felices a todos y ya teníamos donde agarrarnos. Si le podemos ganar mejor, podemos ganar otros también. ¿Te dicen Sensei? Me dicen Julio San. ¿Qué es Julio San? Señor Julio. Te volé loco, tronco. Cobra que hay, cobra que hay. Te volé loco. Es increíble. Distinto que cuando me fui de San Lorenzo a los cuadros. Ahora, Julio. Vos contás, recién relatabas un poco lo que te costó adaptarte a la cultura oriental. Digo, ¿ellos qué hicieron para que vos pudieras adaptarte? No rápidamente, pero con tiempo. Ellos, a mí me cuesta un poco decir ellos, digamos, nosotros en el grupo de trabajo hacen todo lo posible para que yo esté bien. Pero hay un momento que son muy poco flexibles y les cuesta adaptarse a los cambios. Pero en definitiva, ellos vinieron a buscar un entrenador argentino. No hay casualidad. Si no hubieran puesto un entrenador japonés para dejar todo como estaba. Entonces, ahí, en donde yo te digo que elegí las batallas, bueno, este chico era que tenía que jugar. ¿Viste? O, por ejemplo, el uso de los contactos para jugar. Nosotros, en el básquet, vos en defensa, para parar una penetración tenés que dar un contacto con el cuerpo y si... Pónete duro. En ataque para un picanrol tenés que dar un contacto. O para en el rebote, proteger el aro con tu cuerpo. Entonces, a veces en entrenamiento mi ayudante argentino decía, bueno, poné el cuerpo acá, empujá para afuera. Y los jugadores miraban como diciendo, me está diciendo que haga full. Mirá, sorprendido. Y tuvimos que armar videos que digan contactos legales y iluminados legales, porque si no es legal no lo van a hacer. Guau. ¿Entendés? Qué locura. Si no es legal no lo van a hacer. Claro, entonces todo esto, yo ahí la batalla, si no empezábamos a jugar con contactos, como el básquet es un juego de contactos, no podíamos dar el siguiente paso. Entonces, bueno, en algunas cosas, las reuniones largas, larguísimas, interminables, algunas cosas que son de la cultura, yo voy para allá y hago todo lo que hay que hacer. En donde tengo que elegir una batalla, los contactos, que este escribe juegue. Bueno, pero los resultados también te acompañan, entonces como esa ruptura de reglas en algún punto tienen buenos resultados. Sí. ¿Te mandaste alguna argentinada alguna vez y dijiste, uh, pifié? Sí, 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 me mandé varias, algunas pifiando, y a ver, estoy pensando en algunas pifiando, y después algunas con resultado positivo, ¿viste? Porque la argentina es más toquetón, me suena, ¿no? Bueno, yo le hacía, bueno, hay que me hiciste acordar. La tocada en alga, era un clásico. Sí, la nalga, mirá, yo llego y me presentan a una chica, Kaori, que me iba a ayudar con cuenta bancaria, mi departamento, esto y lo otro, y le voy a dar un beso. Hizo como Matrix. ¡No! Ya se tira por la ventana y yo me... Y no había COVID. No, no había nada. Era el 2017. Yo me doy cuenta en el viaje y tiro la mano, y la mano tampoco, vamos, es una referencia. Ah, es... Claro, ¿entendés? Vos recién... Entonces, a los jugadores, cuando iban unos meses, yo tocaba, ¿viste? Y sentía una tensión. Entonces, bueno... En YPF Agro, un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores, gracias a... Si a ustedes no les molesta, es una manera más de comunicarnos, ¿no? Y tenés que confiar que el traductor esté diciendo lo que vos querés transmitir también. Se pierde con la... Yo tengo un traductor que es un chico de La Plata, que... No, hombre, ¿no? Que vivió hasta los 25 años en una comunidad japonesa. Nació y vivió ahí, y hace 14 que está en Japón. Y bueno, cuando hicimos todas las entrevistas, en un momento, estas habían sido por Skype en ese momento, yo le digo, aparte, que estaban ahí todos hablando, le digo, ¿vos me entendés cuando yo hablo rápido? Y me dice, vos dale que yo soy re argente. Dije, este... Ah, lindo. Para que te voy a solucionar, entranita, mientras yo leo un PRT y te solucionamos el tema del cable, te estaba volviendo loco, y es así. Así, ya solucionamos el tema del micrófono de Julio. En Nissan siempre desafiamos los límites, creamos el nuevo Nissan Versa, diseño inigualable y máximo nivel de seguridad y tecnología. Descubrílo en nissan.com.ar. Dejamos lo cotidiano atrás, desafiando los límites, creando una combinación de diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa, desafiamos lo establecido. Conocés Smiles, el programa de misas de gol con una suscripción mensual en pesos. Club Smiles, recibís misas todos los meses y disfrutás de beneficios exclusivos. Además, la misa tiene una vigencia de 10 años para que puedas llegar a este viaje que tanto soñaste. Suscribite hoy en Club Smiles. Mirá. Con Smiles, planificar tu viaje con millas es más fácil. Acumula tus millas transfiriendo los puntos de tu tarjeta de crédito. Suscribite a Club Smiles. Recibís millas todos los meses y obtenés beneficios exclusivos. Podés canjear tus millas para viajar a más de 1.200 destinos con más de 50 líneas aéreas. Ingresa a www.smiles.com.ar y registrate gratis. Viaja con millas. Viaja con Smiles. Emi, ¿vos lo conocés al hijo de él? No, a él lo conocí un poco y además conocí a un amigo, amigo mío que entrenaba en obras al equipo femenino y yo me lo cruzaba en obras siempre a julio y charlábamos un poco de baja y yo un entusiasta, ¿no? Y de fútbol también charlamos. De fútbol sí, y Chesa Norenzo y hemos hablado mucho. Pero en un momento a Ale le dijiste giré por Asia y eso también es un tema. Porque hablamos mucho de Japón porque vivís en Japón. Pero jugar, no sé, los torneos asiáticos, ¿qué te llamó la atención? Porque si lo marcaste también es... Es muy grande, ¿viste? Vive el 59,6% de los habitantes de la Tierra y es una... Y muy diversa. Ponele, bueno, cuando es más cerca que es Corea, China y hay todas unas similitudes, pero ponele, ir a jugar dos partidos es como las ventanas del fútbol, ¿viste? En febrero, en noviembre y en junio juega dos partidos cada vez. Ir a jugar un fin de semana a Irán, fin de semana no, en una semana a Irán y a Catar. Y vos vas a Irán y hay una sensación de... En el hotel y en todo, en el mármol, en las lámparas que hasta el 80, 80 y pico eran ricos, ¿no? Y que ahora no hay wifi bueno, ni el somier ni nada, no lo son más. Y de ahí te vas a Catar y es lo contrario. Y bueno, son cosas que no te interesantes de experimentar y de conocer o Kazajistán, ¿viste? Jugar en Kazajistán o... Bueno, en Australia, Nueva Zelanda, la región geográfica es Asia y Oceania. ¿Cuántos pasaportes llenaste vos? Y no sé, muchos. El otro día me preguntó mi hija pequeña, no sé. No sabés, pero debés de tener 5 o 6 por lo menos. Sí, varios, varios. Los vas a entre... Escucha, todos tenemos una conexión con... Sobre todo con Japón por videojuegos y nuestra... Bueno, yo soy un poco más grande que vos, Tronco, pero Konami, los juegos de los 80, Konami, los supercampeones que llegaban, Nintendo, o sea, todo nace ahí, después se fue perdiendo. Los samuráis, todo. Japón es como un lugar que por eso cuando cuentas yo quiero escucharlo, no quiero hablar. Es una locura. Hay mucho cazador de Pokémon en Japón. ¿Nunca lo viste? Sí, están los... Pará, están... Vos sabés que... Hay combis. Te voy a contar algo. Si vos ves un tipo con una bicicletita, que seguro habrás visto alguno, con 5 celulares, 5 portas celulares así, tipo visor, están cazando Pokémon. Hay unas bicicletas adaptadas... ¿Se los comen después o lo ves? No, no, es un juego. Vale, es todo virtual. Se hicieron un adaptador para 5 celulares así, entonces están con el celular así y vos tenés que tirar bolitas. Tienes 5 cuentas el tipo y está así, viste, tirando bolitas. Y lo peor es que no se caen de la bicicleta. Mirá, ahí lo estamos viendo. Mirá. No se caen de la bicicleta, tienen un equilibrio. Ese tipo está cazando Pokémon. Está cazando Pokémon. Que salga a cazar en San Justo con todos los años. No, le queda uno. Olvídate, olvídate. Directamente. Y lo que a mí me fascina, yo soy un estúpido, vos contás cosas importantes, pero lo que me fascinaría de Japón es que hay máquinas para todo, por todos lados. Viste, te podés comprar un muñeco coleccionable a cualquier hora, sí, en serio. Yo vivo en Ida Valle frente al Tokio Dome. Tokio Dome es un estadio de 70.000 personas que, bueno, juegan los yaigan al béisbol y está el parque Coracuen que tiene 600 años y atrás está el Tokio Dome. ¿Vos vas a ver béisbol? Sí, fui a ver. O sea, a los japoneses le gusta el béisbol. Sí. Y después de la Segunda Guerra hay un montón de costumbres americanas que quedan en béisbol. El béisbol le gustó. Es el de Paul Béisbol. No, es un béisbol. Pará, pará, pará. El béisbol, ojo, que puedes... Yo no entendía por qué les gustaba tanto. Mirá que están empatados 0 a 0. En béisbol. Perdón, un equipo le está ganando 4 a 0 a otro y en la última jugada gana un partido. Un béisbol. Que pierde 4 a 0. Un béisbol, un béisbol. Ah, no, es interesante. Yo fui a ver un partido y no entendí. Sí entiendo la joda. No, no. Los tarros de cerveza, los panchos. Sí, a mí me resultó largo y aburrido. Fui a ver a los Giants. Es la cultura americana de pasar la tarde. Exacto. Entrar y salir al comer, chupar y todas esas cosas. La mano grandota. Contame una cosa. ¿Vos de dónde sos? ¿Dónde naciste vos? Yo soy de San Martín. Ah, naciste en San Martín. ¿En qué parte de San Martín? ¿Naciste en el centro? ¿Acerca de la plaza? ¿Dónde en San Martín? Eh, cerca del Cruz San Andrés, sí. ¿A sos de esa zona? Sí, sí. Ahí está el liceo militar y enfrente había unos monoblocks que era un fonavi. Yo nací ahí, vivía ahí hasta los 14 años. Sé que tu papá se te fue cuando eras chiquito vos, ¿no? Ocho años. Ocho años tenías vos. ¿Tu mamá vive? No. Tampoco. ¿Y tu vieja se te fue al cuánto tiempo? No, no, no. Tenía 88 años. En el 2010. ¿Y cómo fue cuando...? ¿Cómo...? A ver, yo sé que una parte de un padre a los ocho años es difícil, pero te marcó fuertemente esos ocho años de tener a tu viejo. O sea, perder el papá a los ocho años es realmente durísimo. Siempre perder a un padre a cualquier edad, pero más a los ocho años tenías una referencia. ¿Cómo lo superaste? Sí, evidentemente, marcó mi vida. Me acostumbré porque era niño a la situación. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era mozo y mi mamá enfermera. ¿Moso tu papito? Sí. Ajá. Y mi mamá era italiana y bueno, vino cuando tenía 12 años y era enfermera. Y yo me crié, mi mamá era todo para mí. ¿Y te crió tu vieja? Fue un patriarcado. ¿Te crió tu mamá? Y ella era la autoridad y la... ¿Y se quedó sola tu viejita y vos tenés hermanos? Tengo... Uno falleció y tengo una hermana. Y tenés una hermana. ¿Y te criaste solita? O sea, ¿te criaste con tu hermana y con tu hermano en ese momento? No, no, no. Porque se había casado mi hermana y cuando pasó lo de mi papá ya también mi hermano. Entonces me crié con mi mamá, mano a mano. Ah, ¿solito con tu vieja? Matriarcado, total. Matriarcado, matriarcado a morir. Ella enfermera en un lugar que era el hospital Alvear que en ese momento en la calle Guarnes y bueno, al Club San Andrés. ¿Y qué conexión? ¿Qué te pasó? A ver, ¿cómo conectás para que te hayas enamorado tanto del básquet? El club, ¿no? Tú de Barrio San Andrés. ¿Fue San Andrés el que te conectó con el básquet? Mi vieja me lleva en el verano que no había colegio a la Colonia y a la Pileta y en el Club San Andrés para hacer cualquier cosa tenés que jugar al básquet. Para tener amigos, para socializar tenés que jugar al básquet. Y jugué Levita del 75 y me enamoré del básquet ahí. ¿Te gustó el básquet? Para siempre. Para siempre. Además, fue un grande, San Andrés fue un grande, uno de los fundadores de la Primera Liga Nacional. Fue el campeón de la Primera Liga. Claro, y entraste... El Tola Cádiz ya jugaba ahí. Y te enamoraste del... Del juego. Entra ahí porque me gusta. Esto es lindo. Te enamoraste del juego del básquet. Amo profundamente el juego. Si nadie las cosas... Eso no era más lindo. ¿Por qué? ¿Qué linda definición acaba de decir? ¿no? Y lo amo en toda su... como... en toda su... dimensión como... lo que significa ser parte de un equipo que es algo mucho más grande que lo que vos podés hacer por tu propia cuenta. Lo que significa defender una camiseta que también me gusta un montón. Y el juego en sí. El arte de jugarlo bien. Pero ahí está el punto. Vamos a dar cuenta si a ustedes llevaron a un lugar donde no se sé... Cada uno fuese un encuentro intergaláctico donde se tuviese que defender... Se tuviese que elegir un nuevo juego. Entonces ella es la... viene a defender el juego del hockey, el juego de las artes marciales, el del fútbol, ella el atletismo y yo el ajedrez. Y vos sos el encargado del básquet. ¿Cómo defenderías el juego del básquet? ¿Qué presentarías ante un tribunal intergaláctico diciendo, señores, el juego de la galaxia debe ser el básquet? ¿Qué tiene? Y te preguntarán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el juego del básquet de diferente al de los demás? Porque todos son en equipo, aparte. Claro. No, es más emocionante que ningún otro porque el canteador cambia todo el tiempo. Los dos equipos, si es en el mundo fío, van a tener 80 ataques cada uno, cada 24. Pero yo te lo voy a atacar desde un lugar que lo ataca el futbolero. Es previsible. No. Sí, es previsible. No, no. Es previsible. Porque en Copa Argentina un equipo de primera C le puede ganar a Boca. y es imposible que Benur de Rafaela hoy le gane a los Ángeles Lakers. Es verdad eso. Eso es verdad. Pero ubicados en franjas de niveles de competición, lo que pasa dentro de la cancha es imprescindible. Totalmente imprescindible. Con un nivel de velocidad de ejecución y precisión que hace que un jugador que tiene la pelota en la mano tiene 10 cosas distintas para hacer. Él y los que están jugando sin la pelota. Para eso me gusta. Como Doctor Strange. Vos ves un montón de cosas que van a hacer. Claro, claro. En tu cerebro vas viendo mil cosas cuando un jugador tiene la pelota. Todas las jugadas posibles. Vos ves todas las posibles. Como Kasparov cuando iba a mover. Sí. Viste, sí. Y como los jugadores que juegan muy bien. Cuando Ginovili tiene la pelota en la mano o LeBron James también ven un montón de cosas. Incluso un segundo antes o dos que el resto. Los flacos ven un segundo antes lo que... Y Manu veía dos segundos antes que los demás. Todo lo que hacían los compañeros y los rivales y reaccionaba en función de eso. Vos hablas del equipo. La síntesis del equipo fue esa selección argentina de básquet la que gana las medallas. Digamos, más allá que no lo dirigían, ¿no? Pero digo, ¿en ese momento vos creés que es la síntesis de lo que es el trabajo en equipo? Sí, sí. Yo los dirigí a ellos en el comienzo y después 2011-14, ¿no? Campeonato de América en Mar del Plata y Juego Olímpico de Londres. Yo creo que el equipo es extraordinario, ese equipo de la generación dorada porque además extendió el rendimiento una locura de tiempo, 15 años. O sea, ellos disfrutaron tanto de jugar entre ellos como compañeros y con la camiseta de la selección que jugaron todo el tiempo que pudieron. Y además fueron extraordinarios profesionales en la alimentación, en el descanso, en el entrenamiento, en todo que hizo que jugaran. El equipo que nosotros presentamos en Londres tenían 35 años todos los jugadores. Y terminan cuartos. Viste que todos los deportistas, por ejemplo, el futbolista dice yo aprendí mucho de este técnico, este técnico me enseñó esto, este técnico me enseñó lo otro. ¿Qué sentís vos que le pudiste enseñar a un grande como lo fue y lo sigue siendo Manu Ginóbili? Habría que preguntárselo a Manu. Creo que dos cosas creo que eso es todo teoría porque la pregunta es para Manu. Yo lo tuve a él cuando era chico 19, 20, 21 años 1997, 98, 99. Probablemente hay más cosas. Cuando me vuelvo a encontrar con él 2000... Esa es la edad, perdoná, una pausa ahí, es la edad del pleno aprendizaje en cuanto al básquet, digo, cuanto más conocimiento captás o un poco más chicos también. Se puede aprender hasta el último día que jugás, se puede agregar cosas porque el deporte evoluciona, el básquet es un deporte que evoluciona todo el tiempo. Si vos mirás la alimentación de los jugadores de básquet de hoy, hace 5 años, hace 10, todo distinto. La forma de jugar se ha modificado un poco. Sistema de entrenamiento, yo un año lo voy a ver a Escola, a Houston y bueno, conocí el lugar, miro, al otro año voy a ver a los delfinos, el gimnasio, musculación, todo distinto. Digo, ¿qué pasa? No está más acá. Bueno, habían cambiado la manera de entrenar físicamente totalmente. Estábamos hablando de hace 5 o 7 años atrás. Entonces, volviendo a la pregunta, en la segunda etapa ya Manu era una estrella consagrada y era él el que hacía un montón de aportes porque él estaba en un grupo selecto de los mejores del mundo todo el tiempo. Claro. Y nosotros, cuando ellos venían, siempre traían algo al cual nos subíamos todos para subir nuestro nivel. Perfecto. Vos te acoplabas a él en un punto. Sí, pero como él es tan curioso, seguramente que alguna cosa, porque el querer aprender está en el, el que quiere aprender siempre puede aprender en una cosa más. Siempre algo queda, ¿viste? y como él es tan curioso y tan atento a todo, seguramente... Algo habrá tomado. Algo habrá tomado. No sé qué. Habría que preguntarle a Manu. Ese no sé qué, pero seguramente yo digo que es la humildad de los grandes, ¿no? Esa ambición de aprender todo el tiempo, de no creerse siempre el mejor, sino de ir en búsqueda de más constantemente. Sí, él sabía que era el mejor con la pelota en la mano en la cancha y después prestaba atención a todo. Muy curioso. Súper curioso. Vos hablaste el otro día del trascender en el programa del lunes, en la mesa de Riquelme, Boca, el escudo, de trascender. Y ellos lograron trascender. Ustedes cambiaron el deporte, el básqueto en la Argentina. ¿Por qué? Explícame, eso está bueno. No, porque era un deporte nacional muy concurrido, pero ellos lograron subir una vara. ¿Él y León? Él, de León con la creación de la Liga. Pero él y Sergio Hernández, por ejemplo, cambiaban, eran técnicos un tiempo uno en la selección. O sea, tenemos ante nosotros un rupturista, un tiempo que le cambió y en algún momento la forma de ver, de trabajar, de mirar hacia adelante, tenía un grupo de jugadores también que los ayudaban. Pero sin dudas ellos rompieron una lógica del básquet que hoy, por ejemplo, no la ves. Después de ellos es como que hay que ver hacia dónde se va. Está bueno lo que nos marcan. Yo no sabía eso. O sea, tenemos que entenderlo a Julio acá con nosotros como un tipo que cambia la manera. Él, como otros entrenadores, pero creo que fueron parte. Yo creo que León Nasnude es la persona más importante de la historia del básquet argentino porque él instaló la Liga Nacional que nos convirtió a todos en profesional de educación exclusiva. A partir de ahí todo dimos un salto, todos en bloque, afectó a todos. Eso pasó. Después, la selección argentina, primero teniendo en claro que en el pastel todos los ingredientes son importantes, pero si vos tenés que elegir uno solo, el talento de los jugadores es imprescindible para una gesta de esta dimensión. Dicho esto, mañana nos lleva al equipo a un nivel de ejecución distinto cuando gana el campeonato olímpico y la final mundial, campeonato de América y después Sergio y yo nosotros mantuvimos una cantidad de cosas. Sergio consiguió una medalla olímpica, conmigo salimos campeones de América, bueno. Pero marcaron, hay un camino, una guía, porque vos podés tener talento y desperdigado por cualquier lado. Creo que tuvimos también la habilidad de un grupo de jugadores que jugaba de una manera que tenía una dinámica, no tocar nada, no arreglar lo que no estaba roto, por el hecho de cambiarle a tu estilo, adaptarnos y ser líderes invisibles hasta que hizo falta. Y cuando fuimos los dos juntos me parece que fue un acto de nuestra parte de sumar fuerza para estar a la altura del grupo de jugadores que era de élite mundial y también es una costumbre más habitual en el básquet, ¿viste? Ahora yo dirigí el mundial en China y Popovic llevó a Steve Kerr de ayudante, que es triple campeón de la NBA y nosotros nos formamos en el, nosotros nos capacitamos en el básquet norteamericano y eso es un hecho común. Y a mí me parece injusto cuando le piden un poco al fútbol eso, porque el fútbol en Argentina es un fenómeno social, no es un deporte, nada más, es un deporte, pero es un fenómeno social en el cual la cantidad de interés y de dinero que hay de por medio mueve toda una cantidad de cosas que es muy injusto pedir que vaya Gallardo con el Cholo Simeone porque no va a pasar, porque no está dado en ninguna de todas las otras cosas inherente al fútbol también. Entonces, es tramposo para con ello, ¿no? ¿Hay algún tipo de conexión? No sé si lo estudiaste porque sos un estudioso en un montón de cuestiones con el deporte. ¿De por qué los americanos aman los deportes que se juegan con la mano y los latinos de pronto amamos más los deportes que se juegan con el pie? Fíjate que ellos aman al béisbol, el fútbol americano, el básquet y nosotros somos básicamente futboleros. Sí. ¿Hay alguna... ¿Se explicó eso? ¿Se estudió el por qué? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y después hay otra cosa que estaba leyendo sobre la espectacular información que nos da producción sobre quienes nos visitan y leía que vos tenés una película como preferida que es Atrapado sin salida de Jack Nicholson. Yo tengo muchas películas preferidas. Pero esa básicamente... Es parecido a Scorsese, ¿viste? Tiene un aire de Scorsese. ¿Te gustó esa película o no? Me encantó. Voy a decir la verdad. Cuando me preguntaron una película yo elegí El hijo de la novia. Sí. Ahora, Atrapado sin salida. Yo elegí El hijo de la novia porque juego el juego. Me dicen una película. El hijo de la novia. Yo te puse diez películas porque además... Yo lo que digo Atrapado sin salida básicamente tiene... Es un manicomio donde llega Jack Nicholson, lo empatillan todo el día y hay un personaje que a mí me parece trascendente que creo que sirve para el deporte para entender lo que es el piel roja, el indio, el alto. El indio. Que toda la película uno cree que es mudo y no la voy a espoilear pero hay una enseñanza en el tipo calla para pasarla mejor. En el deporte a veces... A ver, ¿hay que callar para pasarla mejor como entrenador o hay que decir todo sí o sí? Si hay un jugador que no te cae bien o no te está dando bolilla. ¿Es mejor callar o lo tenés que encarar y se lo tenés que decir? La película me encantó, una de mis favoritas, Alguien voló sobre el nido del cuco, es el libro, ¿viste? Atrapado sin salida. No sabía eso. Está basado en un libro. Sí, sí, Alguien voló sobre el nido del cuco. Y yo películas tendría que elegir, depende de... Pero vos sos más de serie porque sé que te ha impactado también, es muy melancólica, yo no la soporté, no la pude soportar por lo que me hacía llorar, no la pude soportar. ¿Cuál? This is Us. Sí, sí. ¿Te impactó? La vi... ¿Vos la viste? En pandemia sobre todo, la pandemia sobre todo. ¿Vos viste lo que es esa? Te quiebra, Emi. Pero es increíble. Pero es una pintura bárbara de lo que es la vida familiar y los conflictos familiares y cómo funcionan. Y hay algún momento en el que se pone, volviendo para atrás y para adelante, un poco dura. Pero bueno, a mí me encantó. Pero sos cinéfilo, ¿te gusta el cine? Y que diga a las 10. Pero pará, porque también quiero saber la 10. ¿Qué te gusta? Quiero saber la 10. Lo veo en otro palo que el tuyo. Le pegamos igual. No, ¿qué película? El hijo de la novia es una película extraordinaria de un montón de lugares. Pero bueno, pero también ahí hay un hijo que no tiene ningún tipo de conexión con la mamá o con... No, él la tuvo desde el amor y él quiere decirle a la madre, mirá, estoy haciendo algo bien, mamá, y no lo logra porque la madre quería que estudie. Leemos todo de una cosa diferente de la película. ¿Es la de Darín? Sí, Darín y Norma Leandro. Pero nunca tiene tiempo para la madre. No, él nunca tiene tiempo para nada porque está corriendo en el porralito con Fantino. Pero no tiene tiempo para la madre. Sí, sí, para ir a verla. Claro, Fantino, pero bueno, no tiene tiempo para nada. Para la madre sí, respeto. Pero él después se lo hace, después se lo hace. Y la película tiene... ¿Y qué otras películas te gustaban? ¿Japonesa no te viste ninguna ya que es el boom? Ponele Lost in Translation, la película que transcurre en Tokio, ¿viste? La de Sofía Coppola y Bill Murray. La de Sofía Coppola, estoy enamorado de Sofía Coppola, la película del padrino. Sí, es la misma que dirigió Lost in Translation. ¿Qué más? La historia oficial. La historia oficial también. No, pero mil, te puedo elegir mil. Pero de afuera de Hollywood, ¿qué te gusta? ¿Te gustan Pochoclera, ¿te gusta? Sí, todo veo. ¿Wenzel no te gusta? ¿Climisbund no te gustó? ¿Grantonino no te gustó? ¿La viste? Menos, menos, pero veo... ¿A vos te gustó Gran Torino? Mirá, en mi casa, cada vez que alguien sale al cine, voy yo al cine. Entonces yo veo todas las películas, mi hija tiene 12, recién ahora estamos saliendo de dibujos animados, ¿viste todo? Marvel, ¿te gusta Marvel? ¿Viste algo de Marvel? No vi Marvel, pero tengo hija, mujer, no vi Marvel. ¿Dibujo animado sí viste? Todo. Toda. Todo. Vio Frozen, Bibi Ojoana, viste La Cenicenta, Ariel, todo. Intensamente es un peliculón. Intensamente es un peliculón. ¿Cuál es eso? Intensamente es la de los distintos emociones. Negritos que representan emociones, alegría, tristeza, furia, miedo y me falta uno. Menos mal que vienes barra que juega. Enojón. Enojón. Bueno, en la cabeza del papá, de la mamá y de la nena. Entonces te va contando la historia de cómo una nena va sintiendo tristeza, entonces tristeza como que se va apagando y se va perdiendo y hay burbujitas que pertenecen a las emociones que forman parte de su vida y ellos tienen que intentar que no se borren, ¿entendés? Que queden en el inconsciente y que ella vuelva a conectarse con esa emoción. Una nena que se muda. Yo la fui a ver al cine viniendo a ver de Rafael a Buenos Aires. Cuando no. Una nena que se muda. Tiene que ver, te va a rehusar. Uy, con tu hija recién mudándose, como, uy, qué quilombo. Justo. A mí me gusta. A mí me gusta tanto el cine. ¿Hiciste algo por el cine una vez? ¿Estudiaste algo? ¿Esto es algo? Yo estudié teatro dos años en 1912. Con Shakespeare, directo. Estudié dos años. Hacía el curso de entrenador de básquet en el, se llamaba Sedena, el Centro Deporte de la Nación, los martes, jueves y sábado y estudiaba teatro lunes y miércoles en Independencia y San Andrés con Carlos Gandol. Fue un gran maestro. Sí, muy conocido. Me quedaron cosas de Carlos como gran maestro. ¿Te hizo hacer la del árbol? Soy un árbol, soy un árbol. Y el primer año, porque el primer año estuvimos todo un año en la silla ahí relajando, buscando la desnudez del sol en el cuerpo. Yo quería actuar y nada de eso. Es un buscador. ¿Y eso aplicaste algo? ¿Pudiste aplicarlo en el básquet en alguna cuestión? Las expresiones. Ponele como entrenador, en el básquet no, pero a veces ponele bombonerita, boca a ferro, saco a Paco Festa que le dije tres veces que no pique la pelota, sale puteándome y yo pongo cara que no lo escucho. ¿Te acordás cuando Paco lo llamó Bilardo? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si voy a una reunión a Itron y me dicen ¿Bilardo se lo quiere llevar a Paco? Le digo, bueno, cuando termine, porque hizo dos goles Paco ese día. Hizo dos goles, fue a entrenar el seis y hizo dos goles. Le digo, bueno, cuando termine la liga no puedo hacer pases. Y bueno, por suerte a Carlos fue por otro lado. Sí, fui a una reunión con Carlos. No para eso. Escuché una cosa, Julio. Siempre se dijo siempre se dijo que no sé por qué no lo hacen más y no te llaman a vos, por ejemplo, a vos o a los entrenadores como vos para explicar cortinas en el área. Creo que lo aplicaba Ferro con Grigol, León le explicó muchas cosas. y todo el tiempo se ven cortinados, no sé, ¿está bien decir cortinados? Sí, sí, cortinar. Cortinar, cortinar. ¿Es un arte el de cortinar? No, pero tiene una técnica, tiene una técnica, tiene un ángulo, depende para qué lado vos querés dar la ventaja, le moves un pie para un lado o para el otro y tenés que dar un contacto. ¿Se puede aplicar al fútbol eso en un área? Sí, se aplica. Carlos, yo laburé un toquecito en Ferro con León de entrenador y Carlos, y Carlos le encantaba, Carlos venía a la oficina que estaba abajo de la escalera y me decía poneme la NBA y se veía los cuatro cuartos. ¿Grigol? Sí, sí. Qué lindo eso. ¿Vos tenías una oficinita abajo de la escalera? No, era la de León, no era mía y yo llegaba una hora y media antes y Carlos a veces me pedía... Siempre con su gorrita, ¿no? Con su gorrita y él era amigo de León. Pero ¿qué tipo te decía, te pedía poner partidos de la NBA? Poneme un partido o hablabas de algo. Y vos estabas estudiando en la oficina, movimientos, yo estaba preparando el entrenamiento y todo. Lo que pasa es que Luis Bonini había sido jugador y entrenador de básquet. Digamos, ahí el gancho había sido Luis. Y esa pretemporada, bueno, estaba el fútbol de Ferro y yo hice la de básquet. ¿Usted podría enseñar a saltar? Palermo saltaba con los pasos de la bandeja. Martín jugaba al básquet y saltaba cuando tomaba carrera. Es un dos el paso de la bandeja. Uno, dos. Flaco, o sea, uno, dos y saltaba más alto. Yo no sé si es una técnica o qué. Mirá, lo de las cortinas lo usan un montón de equipos. Un día voy a verlo a Marcelo Troviani y al Tata al predio de AFA y viene Carlo y me dice, vení, enseñás a sacarlos a gol. Carlo, le digo, no. ¿A sacar los laterales? Los laterales. Carlo Bilardo estaba ahí dando vueltas. ¿Qué te dijo enseñarnos a sacarlos? Él decía a gol. Le digo, nosotros sacamos otra, se lo muestra a usted, le decía yo, ¿viste? Y sacamos de otra manera, usamos otra técnica y yo hablé un montón de veces. Cuando vivía en Alicante con Marcelo Troviani que vivía en Elche, cuando estaba en el Madrid con Jorge, en Rafaela me juntaba con el Tata Abraham. Vos hablás del deporte y si hay algo que va, lo conversás. Pero en definitiva los que después tienen que trasladar al deporte de ellos son los entrenadores de fútbol. Igualmente hay algo, no sé Julio, si por ahí es muy exagerado, yo creo que tipo, vos no sos un entrenador de básquet, vos sos un maestro de esto, te gusta el deporte, sos un maestro del juego, maestros son pocos, en el fútbol hay maestros, hay maestros, Bielsa, te puede gustar un poco más, un poco menos, el tipo es un maestro, podría dirigir básquet si lo estudiara un poco, si quisiera, y los maestros pueden dirigir otras cosas, por ejemplo, Velasco es un maestro, Velasco es un maestro, vos también sos un maestro, ¿no te gustaría probarte en otro deporte? ¿no te gustaría, a ver, dirigís equipo, tenés dinámica dialéctica para dirigir un equipo de jugadores, el fútbol no te gusta el fútbol? Bueno, era técnico de hockey, terminó siendo técnico, después llegó a, bueno, Banfield, llegó a Independiente y salió campeón de la Ciudad Americana y aplicaba muchas técnicas de hockey en el fútbol. Sí, mi respuesta es no. Es no. Es no, porque yo pienso que lo primero que tiene que tener alguien para ganarse la confianza de los jugadores es el conocimiento del deporte en detalle. Cultura japonesa. Y yo no lo tengo. Cultura japonesa. No, no, yo soy argentino, hasta la médula. No, pero digo, es muy Japón eso. No, pero eso es, para mí es una cuestión de sentido común. Yo pienso, con esto no digo que no lo puedo hacer Holland o Chapa Retegui, pero ellos saben de fútbol y yo no. Yo cuando me iba a ver partido y le decía, el Troveni me decía hay un cuadrado armado en la mitad de la cancha. Yo que sé, ¿dónde está el cuadrado? No, después me doy cuenta, pero los jugadores necesitan que el entrenador antes se dé cuenta y antes muestre el camino. Aprovecho dos cosas de tu carrera, perdón, del Real Madrid. ¿Dirigiste 2003-2004 al Real Madrid? Sí. ¿Y veías a los jugadores de fútbol, o sea, pasaban cerca? ¿Tenías algún tipo de contacto con los jugadores de fútbol? Sí, sí. Bueno, iba a la cancha, sobre todo partido de Champions, en el medio de la semana, y el Madrid, obviamente, estamos hablando de dos dimensiones distinto, pero el Madrid ahora compró una franquicia de un equipo de fútbol femenino, pero tenía dos equipos, uno de fútbol y uno de básquet. No lo estoy poniendo a la misma altura, pero era eso, Real Madrid, club de fútbol. Pero contalo eso, el básquet era casi tan importante como el fútbol. No, lo que quiero decir es que el día que yo firmo el contrato, Jorge firma mi contrato y él me pone ahí una, me cuenta o me comenta que había un equipo de fútbol y uno de básquet y que las reglas para el entrador eran las mismas para los dos y vos en un montón de cosas, en el trato y en la atención, notabas lo mismo. Después salía 255 millones de euros el equipo de fútbol en ese momento, en el 2003. ¿Quién era el técnico? Y dos el de básquet, Carlos Queiroz. Ah, Carlos Queiroz. Pero después teníamos, un día, por ejemplo, comida del 22 de diciembre, bueno, Florentino Pérez, a la derecha siempre, Alfredo Di Stéfano, que yo nunca en ningún lado vi algo tan sagrado como Di Stéfano en el Real Madrid. Contame eso. Al izquierda de Emiliano. No, no, claro, él era palabra santa. Y el tipo, por ejemplo, viste, yo estaba mirando, bueno, como dije, Florentino, Alfredo, Emiliano, presidente de Vázquez, Queiroz, Jorge, yo, y los tres vicepresidentes. Y Alfredo me decía, come pibe, no te gusta el arroz, pero parecía que todavía vivían caseros, viste, él era un argentino. Come pibe, no te gusta el arroz. No te gusta el arroz, yo tenía 40 años, ¿no? En ese momento. Me muero con esa frase, es hermosa, es argentina pura, come pibe, no te gusta el arroz. Una poesía. Estefano, delante de los demás, de los argentinos. Eso es lo que te digo, la puerta que me abriría a mí eso, porque yo estaba recién llegado. Y el día que se inaugura la ciudad deportiva, Gallardón lee, y dice, te digo dos cosas más, y no te digo más nada, porque si no, es repetir lo mismo. El día que lee, dice autoridad de política, dirigentes, jugadores, periodistas, Don Alfredo. Y ahí empezó a decir que se inauguraba la... Y después, yo voy al palco del presidente, nosotros teníamos un palco del Vázquez y yo iba ahí. Pero un día, River, Real Madrid, por los 50 años de la llegada de Estefano, Jorge me dice, vení al palco del presidente que vienen de la embajada y yo tengo que atender. Ese día si iba a hacer el pase de Ayala al Madrid, no se hizo. Después hizo el de Milito, no se hizo. Bueno, no importa. y en el medio tiempo faltaban cinco minutos para que termine el primer tiempo y de los 305 lugares que hay quedábamos tres. Había, no me acuerdo, alguien que trabajaba con Mascardi que era un chico que era periodista de pelo largo, no me acuerdo el nombre. Aldao debe ser, puede ser Matías Aldao. Aldao, Matías Aldao, una persona más y yo. Cuando entro en el palco del Madrid, están haciendo política, negocio, lo que vos te imagines, ¿no? Y el rey rompe el protocolo y le da a Alfredo un abrazo porque el rey no se lo puede tocar. No se lo puede tocar. Y el tipo estaba sentado y él fue, rompió y traca. Pero ¿y qué jueves estaban en Cerro de la Madrid? Era Galáctico, me dice Lucho acá que era Galáctico. ¿Quiénes estaban? Y Figo, Raúl, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane y bueno, venía Santiago Solari y venía del banco en el segundo tiempo muchas veces por Figo. Qué lindos los partidos siempre hablan de la Casa Blanca realmente, que es la Casa Blanca. Realmente. El Madrid de... En Europa, en toda Europa. En el mundo, en el mundo. El equipo es muy global, muy global y con un grado de repercusión en los medios de comunicación. Dejame decirte la pregunta última antes de ir al corte y después seguimos, Julio. Una, diez segundos. ¿Sabés que todos nos hicimos fanáticos de Campasso? ¿Tiene chance de pegar un salto exponencial y terminar siendo figura concreta, real de NBA? Sí. Justifíqueme, maestro. Este es el año de adaptación porque, digamos, la NBA es un grupo selecto de los mejores jugadores y entrenadores del planeta. En ningún otro deporte hay tanta diferencia entre el mejor como el que sigue. Porque, por ahí vos me decís que la mejor liga de fútbol es la Premier o la española y yo no me doy cuenta. En el básquet la diferencia de la NBA con lo otro es abismal. Él llega ahí en este año de adaptación y ya se ganó la confianza del entrenador. Necesitas un año de adaptación sí o sí ahí. Sí, porque no hablas bien el idioma porque las reglas de juego son otras, porque no conocés a los jugadores complementarios. ¿Por qué las reglas de juego son otras? Y porque las reglas defensivas son otras. Hay defensa ilegal, hay, digamos, los tiempos muertos se piden dentro de la cancha. El ritmo de juego es distinto. No, pero eso ya es ritmo. Es jugar más rápido o no. Son distintas. el sistema de juego del entrenador, todos esos cambios él los hizo, ya los hizo positivamente. Y ve dos segundos antes también este. Este de los que ve dos segundos antes. El próximo paso de Facundo es hacerse importante en Denver y el que sigue es hacerse grande en la NBA, pero... pero tiene para hacerlo. Sí, él es distinto, logra, tiene una mentalidad y un corazón único, es fuerte, es rápido, es inteligente y él logra, hay empatía con él, él logra que todo el mundo sea aceptado por todo el mundo. Nosotros jugábamos un partido en China y él hacía algo y el público, que en China, ¿no? Oh, escuchaba, de ahí no vamos a Puerto Rico y hacía algo y el público hacía, oh, vos te das cuenta que él se ganaba la gente tal cual, talento. representa ese chiquitito que puede jugar entre los gigantes y que todos podemos hacerlo. Representa lo que todos podemos lograr. Exactamente. Aparte, no te olvides, él lleva del Real Madrid siendo muy importante del equipo más importante quizás de FIBA o ahí a un equipo del NBA a laburar, no es que se va de estrella, se va de estrella a laburar desde abajo, eso me parece destacado. Gracias.